Bueno, Azteco, Esquerricasco y Rurey, gracias a las tres por vuestras aportaciones. La verdad es que yo he cogido un montón de apuntes, Teresa no los he oído, pero me has mentido antes cuando has dicho que no vas a decir nada nuevo. Yo creo que has dicho bastantes cosas nuevas, o si no, también la mirada que has dado tan global, de la Organización de los Cuidados, también Carmen y Isabel, gracias por vuestras intervenciones, también han sido muy interesantes y han aportado bastantes indicios sobre el tema que nos ocupa hoy, que es el de los cuidados. Tengo dos preguntas, una no sé si es una pregunta o es más bien un comentario, que es para Isabel, que una de las participantes nos dice que quería hacer una pequeña aclaración, porque quiere comentar que, aunque en el Estado las medidas que el Gobierno de Rajoy dijose en efecto durante dos años, las prestaciones de cuidado en el entorno de Guipúzcoa, eso es, que en el entorno de Guipúzcoa esto no ocurrió, nunca se suspendieron las prestaciones de cuidado en el entorno, siempre, antes y ahora, se concede el mes siguiente de su solicitud. Entonces, esa pequeña aclaración que nos ha hecho la participante, gracias. Yo no sé si tengo cosas, no tengo… A ver, yo lo que he contado esto ha sido como exponente de lo que puede pasar por ser mujeres. No estaba hablando de si en Guipúzcoa o en Vizcaya tal, porque yo también tenía la impresión, no solo eso, sino que hubo una reducción de los porcentajes, o sea, se bajó en un 15% con Rajoy algunas prestaciones, por ejemplo, la del entorno familiar y tal, y yo no sé si aquí se bajó o no, por ejemplo. Lo que pasa es que, insisto con el ejemplo, o sea, fue un golpe brutal que se les da a mujeres, con lo de la pérdida del convenio y con lo de la reducción, porque eso se me ha pasado a decir, y con lo de los dos años. Por cierto, hay un decreto, porque esto fue en el 2012, Rodríguez Zapatero, la primera medida muy, muy, muy radical que tomó con el tema de los recortes a la dependencia fue a todas las prestaciones económicas, les puso un periodo de carencia de seis meses. Es decir, cuando tú solicitabas una prestación y luego resultaba que tenías derecho, porque tenías una situación de dependencia reconocida, durante un tiempo en la gestión de la ley de dependencia se generaba el derecho desde el momento de la solicitud. Y Zapatero hizo eso, o sea, si en seis meses no te resolvían y tal, entonces a partir de los seis meses podías cobrar. Y si te resolvían a los cuatro meses, a los cuatro meses, pero se retiró la retroactividad. Y fue la primera medida de recorte de esta ley, que también fue tela, pero es que la otra fue. Y bueno, no me estaba refiriendo a si aquí se hace mejor. Lo que he querido, digo, cuando he puesto los cuadros, ya ponía Vizcaya, Ipuzcua. Vamos, eso quiero explicar en mi descargo. Gracias por la aclaración. Tenemos una segunda pregunta que va dirigida a las tres. Y dice que en este 8 de marzo uno de los pilares es el cuidado. ¿Cómo se hace una huelga de cuidados? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace una huelga de cuidados? ¿Qué hacemos con las personas que cuidamos diariamente? Me han dicho que andamos justas de tiempo. Pero digo porque es una pregunta que tiene bastante... Bueno, yo no sé, ¿crees? Yo creo que este, el eje de los cuidados... Yo creo que hay dos ejes en la huelga feminista que nos están dando muchas deliberaciones y muchas conflictuaciones con cómo las resolvemos en la gestión de la cotidianidad. Uno es el eje de los cuidados y otro es el eje del consumo. Porque el eje de consumo, al fin y al cabo, es una de las vías de entrada del neoliberalismo en nuestra vida cotidiana, fundamentalmente. Y desmontar todo eso también es algo necesario. Yo creo que no todos los cuidados pueden abandonarse. Es decir, hay personas que lo que se está planteando en algunas asambleas territoriales es que aquellas que no puedan sumarse a la huelga ese día porque tienen responsabilidades de cuidados que no puedes dejar de atender, pues que de manera visible manifiesten su adhesión que simbólicamente se ha utilizado como el año pasado. Lo de colgar los mandiles en la ventana desde el primer día. Yo creo que esto ya lo vimos el año pasado. El año pasado, muchas mujeres trabajando de manera informal y también un trabajo profesionalizado de cuidados, trasladaron a las asambleas territoriales feministas, algunas asambleas territoriales feministas, que no todas las realidades de quienes están teniendo que atender las necesidades de cuidados, o sea, de manera informal o profesionalizada, están previstas dentro de este esquema de huelga. No sé si la pregunta iba por ahí. Yo creo que es una deliberación que está abierta y que en algunos territorios, por ejemplo, en Galicia o en el País Valencià, algunas de las cuestiones que están consensuadas es esta, lo de utilizar una forma visible de visibilizar tu apoyo a la huelga, tu apoyo testimonial, tu apoyo político, independientemente de que hay una realidad que no puedes dejar de atender. Es que yo creo que ni puedes ni quieres. A ver, en el tema de la huelga, o sea, en el tema de los cuidados, o sea, no es solo… Es que no quieres que la persona que estás atendiendo tenga ninguna carencia, o sea, que a lo mejor la forma de protesta… No hablo del cuidado que puedes traspasar, por ejemplo, al varón que tienes más o menos cerca, que eso es una buena manera, pero cuando no hay capacidad de ese traspaso, francamente, el tema es que hay que… creo yo, o sea, es que ni se te ocurre, pero porque no quieres, o sea, no es una huelga normal la de los cuidados, me parece a mí. Entonces, y como no es normal, pues tú, no sé, a mí se me ocurren cosas si la persona atendida quisiera, ¿no? O sea, yo me plantaría en la puerta de la diputación. Quiero decir, el tipo de manifestación de aquí hay un problema no es obligadamente la misma manera de protesta, aunque le llamamos huelga, pero en realidad… No, es que yo, la vez que he ido huelga de cuidados con las personas, me he sentido un poco incómoda, o sea, cuando hay posibilidad de traspaso, por supuesto, cuando hay posibilidad de hacerlo de otra manera, pero si no, vamos, si estás cuidando y haciendo que una persona que tiene carencias, problemas, tal, esté cómoda y confortable, lo vas a hacer el 8 de marzo, igual, igual. Digo yo, vaya, en todo caso, si te deja que le lleves a la diputación, pues estaría muy bien. Bueno, estoy todo el rato con la diputación. Vamos al ayuntamiento. Al ayuntamiento, a la delegación de gobierno. Que lleva lo del SAT al ayuntamiento, esta vez. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? A eso me refería con lo de que se manifestaba que hay situaciones, hay realidades que no permiten eso, ¿no? Bueno, puedes, quieres. Pero luego hay otras que están trabajando de manera profesionalizada que también, compañeras, que también han dicho, compañeras, es que yo no puedo sumarme a la huelga, porque puedo tener una penalización muy importante y hay que pensar en cuáles son las condiciones de absoluta precariedad, ¿no?, de gran parte de las personas que están trabajando en el ámbito profesionalizado de los cuidados también, ¿no? Es otro concepto de huelga y yo creo que tenemos que, bueno, lo decíamos esta mañana, Amaya decía, ¿no?, estamos, es un proceso de construcción, ¿no?, realmente. Estamos construyendo este nuevo fenómeno de huelga feminista. ¿Algo más que añadir? Pues es que no sé mucho qué decir porque huelga viene de tradición laboral y estoy pensando en todas las mujeres que trabajan informalmente en los cuidados. Ellas son las que debieran protagonizar la huelga, no creo que puedan. Entonces, incluso yo antes he comentado informalmente, yo estoy intranquila, por lo que me atañe. ¿Como éxito? Muy bien. Quizá porque para hacer visible que los cuidados son absolutamente necesarios, está bien aprovechar el 8 de marzo o cualquier otro día, vamos a ponernos el 8 de marzo, porque si no, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la residencia tengo al padre ese día, voy a decirle a mi hermano, ¿te vas a cuidar tú? Ese día van a estar en huelga las personas que trabajan ahí, tienen perfecto derecho a hacer huelga, no están informales, están mal pagadas, pero como tantos otros empleos mal pagados. Y entonces vas a cuidarte tú porque eres el varón, digo yo. Pero estoy pensando en aquellas que, por ejemplo, no tienen hermano varón. O, por ejemplo, estoy pensando yo que como abuela, le voy a decir al abuelo, no, como no van a tener escuela las criaturas, ese día los dos abuelos os vais a cuidar de las criaturas. Digo yo, no digo que no, no digo que no, pero quizá la palabra huelga, es una palabra que vende bien, porque si no le llamas huelga no te van a hacer caso, y eso lo tengo claro, pero quizá se pone de evidencia la importancia, la complejidad, la intensidad de trabajo que suponen los cuidados. Porque a mí hablar de que como están precarias no se puede hacer huelga es insultar a los que lucharon por el derecho a la huelga. La precariedad no es un fenómeno de ahora. Y eran precarios y eran precarias y lucharon y consiguieron el derecho a la huelga. Entonces, bueno, los precarios y las precarias han ido a la huelga. Otra cosa es que yo creo que lo que se muestra, y ese día hay que hacerlo, y todos los días, evidente, es que los cuidados no es un trabajo cualquiera. Y la propuesta de huelga feminista no es una huelga al uso. Evidente, 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 evidente. Y por supuesto que la clase trabajadora ha resignificado y ha hecho efectivo su derecho a la huelga partiendo de situaciones de precariedad, pero la absoluta precarización de algunas condiciones de trabajo en las que están trabajando en el ámbito del sector de los cuidados, estoy pensando, por ejemplo, en las internas, ¿no? Y más, pues dificulta que puedan hacer eso, ¿no? Por el temor a las penalizaciones, pero claro, completamente de acuerdo contigo también. En fin, que hay que tirar para adelante y mostrar que, si queremos que sea evidente la importancia de los cuidados, ese día es mostrar que precisamente muchas personas no pueden, que precisamente los principales protagonistas de los cuidados, en muchísimos casos, no van a poder hacer esa huelga que se pretende huelga, porque no se puede. A no ser que decidamos que sí, entonces, o que hagamos lo de las festejos en determinadas zonas, que me contaban a mí un día cuando hablábamos, hace mucho que hablábamos de la huelga de los cuidados, ¿no? Y recuerdo en Suiza se hicieron huelga y me contaban de unas fiestas castellanas de Santágueda, que hay un día en que las mujeres ocupan el espacio público y no realizan las tareas domésticas y de cuidados, ¿no? Pero bien dejan todo arreglado y, sí, claro. El día anterior. Porque vamos a ver, también hay que entonces tener claro que las que hacemos los cuidados también nos sentimos poseedoras de la única manera de saber hacer bien las cosas. Y de eso también hay que hablar, ¿eh?, cuando hablamos de los cuidados y de cuidar, porque queremos muchísimas ocasiones ser ayudadas, no colaborar como partners. Ya te voy a decir yo cómo quiero que… ¿bien? ¿Sí? Es un tema complicado, ¿eh?, no para el debate así. Otra de las intervenciones que se plantean desde el público es en relación al sistema educativo, el sistema de enseñanza, y plantea a ver cómo abordar la función del sistema educativo para que dicho sistema tenga una influencia positiva en la nueva constitución de la sociedad. Donde la vida, en mayúsculas, y el cuerpo, en mayúsculas, estén en el centro del nuevo sistema. Dice, ¿el sistema educativo podría ser una herramienta para conseguir este cambio mental en el individuo? Va dirigida a las tres. Yo creo que la que lo ha hecho tiene muy clarísima opinión y que mejor que intervenga. ¿No es verdad? O sea, digo, es la típica pregunta de… A ver, quiero que alguien de aquí diga lo que yo diría, pues que lo diga. No, no es de broma y no es ninguna… Es muy en serio, ¿eh? O sea, preguntas sencillitas. Es una pregunta elaborada de alguien que tiene la idea de que el sistema educativo y lo habrá pensado y será de la enseñanza, además. Pues ya está. Desde luego, ni mu. Bueno, a ver, que a lo mejor queríais decir algo. Claro, sí, yo creo que es fundamental invertir. Estoy de acuerdo con la formulación de la pregunta y hacia dónde nos lleva la respuesta, ¿no? Creo que hay que invertir en igualdad a través de la educación, hay que invertir en diferentes horizontes temporales y con diferentes tipos de estrategias, pero la educación es fundamental, ¿no? Para trabajar todo el cambio de códigos, de imaginarios simbólicos, ¿no? Y de forma de valores y de forma de relacionarnos. Sí, sí, muy de acuerdo con la formulación. La siguiente es para Teresa Torns, pero si queréis intervenir las otras dos ponentes también podéis hacerlo. Dice, en la organización o reorganización de los cuidados, ¿se está teniendo en cuenta también la calidad de vida y el derecho al buen morir? Al buen morir, especialmente en los últimos años de vida en el caso de las personas mayores. Yo no sé si no oigo demasiado bien, porque una de las dificultades es que el oído ya no es lo que era. Naturalmente que en la organización social del cuidado yo considero básico que esté incluido el derecho a bien morir o como se dice a veces, una muerte digna. Yo estoy en la asociación del derecho a la muerte digna, pero porque estoy a favor de la vida digna y si hay una vida digna tiene que haber una muerte digna. Lo que no tengo tan claro es que sea una libertad absolutamente individual, porque me he tropezado quizá por deformación profesional. Yo no soy absolutamente libre para decidir, decidir, porque no lo soy mientras vivo, entonces no sé cuidado. Si es frente al poder de la medicina, seguro que quiero yo decidir o quiero pactar esa decisión. Es un tema complicado, es un tema que piensa solo en el último momento de la vida. Y yo pienso que ese último momento de la vida, sin calidad de vida, puede alargarse muchísimos años, como si habéis tenido la desesperanza de acompañar un proceso de Alzheimer, por ejemplo, veréis que eso es muy duro y pueden durar muchos años. Entonces, estoy a favor de que eso se hable, de que se luche por la eutanasia, pero también entiendo que ese es un tema del que la mayoría de la población, por mucho que digan las encuestas, no está dispuesto a asumir con una cierta tranquilidad. Hay que abrir el debate sólido sobre ello. Hay que acompañar y hay que implicar a todas las personas. Yo antes os he puesto, es que digo que es un deber de ciudadanía, no solamente un derecho, un deber de ciudadanía plantearse cómo queremos irnos de este mundo. Y eso he tropezado con demasiadas, en mi entorno quizá, quizá podéis contar otras anécdotas, pero no necesariamente dispuestos a hablar de ello. Y en los debates en los que he estado, en la Asociación del Derecho a la Muerte Digna, en el territorio en el que estoy, he tenido que cejar en mi empeño, en algunos casos, porque se continúa apelando a la presencia de las mujeres en ese momento final, como cuidadoras. ¿Por qué? Incluso con mujeres que te dicen, no, es que he tenido tres hijos y yo ya he hablado con mis nueras para que cuando llegue el momento, y tú dices, pero ¿cómo que con tus nueras? Que los hijos, o sea, no se ve ahí. Y, bueno, es una tradición quizá, no digo yo que más masculina que femenina. No queremos pensar demasiado en ello. No quiero ser muy taxativa. Es un tema complicado, pero obligado a hablarlo, debatirlo y organizarlo también con servicios profesionales que nos ayuden y que nos den soporte. Porque pensar, estoy pensando yo en el PADES, que no sé si se llama aquí también PADES, ¿sí? Ese servicio de detención domiciliaria médico-sociosanitaria, que, sí, bueno, pero son 24 horas al día, no necesitas solo un momento a la mañana. ¿Por qué? O no, no, es que ahora estamos en la idea de que en casa estás mejor, ¿no? En casa y cuidado por quién. Yo, hemos hecho algunos estudios, y uno de los últimos era, el ideal es estar en casa y con la familia. ¿En casa de quién y con qué familia? Con la mano invisible de la familia. Esto es complicado, ¿eh? No es un tema sencillo. Yo sé que es mucho más agradable hablar de arbitrar soluciones para las criaturas, por ejemplo, para la crianza, para las personas mayores. Bueno, es que, ¿qué dicen? Es que yo ahora me tengo ya que empezar a cuidar porque ya tengo una edad. Y tú dices, ¿cómo que empezar a cuidar porque ya tienes una edad? ¿Que no hay que cuidarse siempre? Y sobre todo con otra idea también muy femenina. Yo que he cuidado a los demás, me he sacrificado por todos los demás, ahora ya me toca a mí. Y entonces, bueno, pues aquí no es un doy y me dan. Es algo bastante más dinámico. La vida es un proceso, un ciclo de vida largo. Si aceptamos que vivir muchos años es un éxito o es una experiencia interesante que merece la pena, por ejemplo, todo lo que son enfermedades neurodegenerativas, habla que va a hablar muchísimo de ello, ¿no? ¿Alguna cosilla para...? Y lamento, hablan así de estas cosas, pero hagáis alguna pregunta donde podamos salir más aidosas, ¿eh? Porque esto, menudo final, ¿eh? Ya está, ¿no? ¿Vocato de un poco? De momento no hay más preguntas. Justo el lapso de tiempo que teníamos para preguntas se ha acabado también. Si queréis hacer algún comentario para cerrar. Algo más agradable que... Pues yo para no... Porque me voy con mal cuerpo si... A ver, os voy a recomendar, dado que hablamos de futuro, algo de ficción que os puede venir bien para pensar en cómo construir sociedades futuras con una mirada feminista. Os recomiendo una novela de una mujer que murió este año pasado, escritora de ciencia ficción feminista, se llamaba Úrsula K. Leguin. La novela se llama La mano izquierda de la oscuridad. Es una buena utopía de cómo construir una sociedad futura en la que la división sexual del trabajo desaparezca. Muy buena, sí. Gracias. Muy buena forma para acabar con el panel de dudas.